Un ladrón, ¿eh? Tienes que matarlo. Vamos allá. Fusílalo. Un tiro, ¿eh? Tienes que matarlo. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, 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 ladrosuelo, ven. Ven, 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 ven a robarme a mí. Ven, 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 ladrosuelo, ven. Ven, 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 ven a robarme a mí. ¡Qué bonito! Cuando me miro, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé. Salgo de la cama y seguida me abrimo. Yo le obedecí y verás lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Ven, 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 ladrosuelo, ven. Pero ven, 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 ven a robarme a mí. Pero ven, 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 ladrosuelo, ven. Pero ven, 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 ven a robarme a mí. Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí